En este caso hablamos del presidente Najib Bukele. Se le ha acusado de dictador y la pregunta es, ¿por qué? ¿En qué se basan? Tomando en cuenta los hechos acaecidos en los últimos años. En estos días se realizaron en los Estados Unidos las elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado. Así como la perpetuación del poder en China de parte de Xi Jinping. Pero en El Salvador, a pesar de todo, la reelección del presidente pareciera más ser un proceso natural de continuidad de un proyecto que ha llevado a El Salvador a ser visto al menos de una manera diferente. No solo el país, sino a los más de 3 millones de salvadoreños que vivimos fuera de nuestras fronteras. Pero a la oposición ridícula y a los mal llamados tanques de pensamiento. Porque al parecer solo ellos tienen una opinión válida cuando solo ven el árbol y no el bosque. Así que en este video hablaremos sobre la reelección del presidente Najib Bukele. ¿Dictadura o democracia? Damos inicio. Política y fe. Vista de otra manera. Primero comencemos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Cómo un país elige a su principal líder político? En este caso, el presidente de una nación. Otros eligen a un primer ministro, otros a un rey, otros a un emir y otros a un líder supremo. En los Estados Unidos, cada cuatro años el partido demócrata y el partido republicano presentan un candidato a las elecciones presidenciales y el que más votos electorales obtenga, simplemente gana. Pero no se deben confundir votos electorales con votos por cabeza. Porque hay casos como en el año 2016, cuando la demócrata Hillary Clinton, esposa del presidente Bill Clinton, que gobernó entre el año de 1993 al año 2001, en las elecciones del 2016, Hillary Clinton obtuvo casi 66 millones de votos. Más sin embargo, su rival político del partido republicano, el expresidente Donald Trump, unos 63 millones. La diferencia son casi 3 millones. Pero ganó Donald Trump. Porque obtuvo más votos electorales en un sistema electoral estadounidense complejo. Pero también podemos hablar que es casi obsoleto. Pero ese será tema para otro video. En el caso de Rusia, al igual que en América Latina, varios partidos políticos presentan a su candidato. Pero da igual quién se presente. Porque el que siempre gana es Vladimir Putin. La pregunta aquí sería, ¿Por qué será? Es más, él ni siquiera se molesta en ir a los debates en las elecciones. En el caso de Europa, donde aún hay reyes, príncipes y princesas, hay diferentes tipos de democracia. Pero muchos son elegidos por el parlamento y no como estamos acostumbrados en América Latina. Se da el caso que el líder de una nación europea puede ser reelegido muchas veces, como en el caso de Felipe González, que estuvo 14 años como presidente del gobierno de España. O Angela Merkel, que estuvo en su cargo de canciller 16 años. Lo extraño de todo, es que nadie los acusó de dictadores. Bueno, de eso también hablaremos en otro video. En el caso de Oriente Medio, tenemos a Irán, que es una teocracia, con un líder religioso supremo, y un presidente que se elige por elección directa, cada cuatro años. Así, como también tenemos, países que son chapados a las antiguas, con un rey o un emir, que no se eligen democráticamente, sino que es un mandato que se hereda. Cosas en las que muchos no estaremos de acuerdo, pero sobre todo respetamos, porque así son sus naciones, y es donde se emplea el principio de la soberanía. Otro ejemplo, es el caso de Corea del Norte. El líder supremo, también hereda el trono, y controla absolutamente todo, hasta cuantos granos de arroz, deben servir a la población. En este caso, hablamos del presidente, Nayib Bukele. Se le ha acusado de dictador, y la pregunta es, ¿Por qué? ¿En qué se basan? Tomando en cuenta, los hechos acaecidos, en los últimos años. Si hablamos de dictadores históricos, podemos mencionar, a Mao Zedong, que se estima que entre 49, y 78 millones de personas, murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento, o simplemente de hambre. O también podemos mencionar, a Josef Stalin. Se estima, que entre 6 y 8 millones de personas, murieron de inanición, siendo la mayoría de los fallecidos, de origen ucraniano. En total, se le atribuyen aproximadamente, 23 millones de muerte, al ex líder ruso. Adolfo Hitler, es responsable de la muerte, de 17 millones de personas. Una cifra, que se desprende de las muertes, en los frentes de batalla, durante la segunda guerra mundial. Aparte de esto, los más de 6 millones, de judíos, homosexuales y gitanos, que fueron exterminados, en campos de concentración nazi, durante el holocausto, entre el año de 1941, y 1945. De estos tres históricos, que te acabo de mencionar, ¿alguno de estos, se parece al presidente, Nayib Bukele? La respuesta, es un total no. Ninguno, ha muerto por ejecución, ni ciudadanos, ni periodistas, contrarios, a su manera de pensar. Se imaginan, a los del faro, factum, gato encerrado, y todos estos, que hablan, en contra del gobierno, vivir en ese tiempo. Mejor, ni les cuento. O si, mejor les apuesto, que por su vida, no hubiesen escrito, lo que realmente escriben. Y esta pregunta, se los hago directamente. ¿Esto se llama dictadura? ¿O se llama democracia? Pero muchos me podrán decir, pero eso ya es cosa del pasado. Muy bien, hablemos de dictaduras, de la actualidad. Solo mencionaremos tres, porque actualmente, existen más de 30 dictaduras, en el mundo, que gobiernan, el 28% de la población mundial. El primer dictador, que vamos a mencionar, es Nicolás Maduro. Si, el presidente de Venezuela. Este dictador, accedió al poder, en el año del 2013. Llegando al poder, tras la muerte, de su predecesor, Hugo Chávez. Que fue elegido, presidente interino, y posteriormente ganó, las elecciones presidenciales. Viven los venezolanos, en un tipo de régimen, de república, presidencialista federal. Muchas organizaciones, internacionales, lo consideran dictador, desde el año, 2017. Cuando el tribunal, supremo, suspendió, al parlamento, que contaba, con mayoría opositora. Aunque la actual constitución, se aprobó, en el año, de 1999. O también, podemos mencionar, el país de Cuba. Donde el actual presidente, se llama, Miguel Díaz Canel. Este presidente, fue elegido, en el año 2019, por el partido, comunista de Cuba. Los cubanos, viven en un tipo, de régimen, que se le denomina, que se le denomina, república socialista, de partido único, y que fue establecido, en el año, de 1959. Sí, hace 60 años, los cubanos, vivían, ya, en este, régimen. Se podrán imaginar, que en El Salvador, viviéramos, en el régimen cubano, muchas empresas, y empresarios salvadoreños, se hubiesen, ido de El Salvador. La diferencia, de antes, y ahora, es que, estos empresarios, ya no están, exentos, de sus responsabilidades, fiscales, de pagar impuestos. Y eso, no los tiene, muy contentos, que se diga. Pero es que, antes, los famosos, maletines negros, para eso, funcionaban. Espero, me entiendan, lo que acabo de decir. Y en el último caso, hablaremos, de nuestros vecinos, Nicaragua, con el dictador, Daniel Ortega. Que hasta la, ola de protestas, del año, 2018, Nicaragua, era considerado, un régimen, híbrido, donde convivían, remanentes autoritarios, del conflicto pasado, y las formalidades, de la democracia. La rebelión, de abril, que dejó, al menos, 355, personas, asesinadas, por el estado, en aproximadamente, tres meses, puso, al desnudo, lo que en realidad, estaba ocurriendo, desde el año, 2007, con el regreso, de Daniel Ortega, a la presidencia. Recordemos, que su primer gobierno, fue, del año, de 1985, al año, de 1990. Ortega, lleva ya, cinco mandatos, y junto, con su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, hoy gobiernan, un estado policial, en la que, la principal, política pública, es la represión, sistemática. El 7 de noviembre, del año, 2021, ganaron, unas elecciones, amañadas, después, de que el gobierno, encarcelara, a siete candidatos, de la oposición. El pasado, 10 de enero, el ex guerrillero, asumió, su cuarto, mandato consecutivo, en un acto, donde casi, ningún gobierno, extranjero, envió, una representación. En Nicaragua, las voces críticas, se convierten en exiliados, o en presos políticos, condenados, en juicios, espuriosos, mientras la pareja presidencial, se perpetúa, en el poder. Ya viendo, todos estos casos, realmente, creen ustedes, que Nayib Bukele, lleva este camino, a ser un dictador, o lleva un camino, de continuidad, a un gobierno, que por mucho tiempo, El Salvador, realmente, esperaba. Las empresas, en El Salvador, siguen funcionando, los medios, de comunicación, no son censurados, no se expropia, la empresa privada, y se elige, a los diputados, alcaldes, y presidentes, vía el voto. No se encierran, a los candidatos, de oposición, y a diferencia, de los dictadores, históricos, que mataban, para perpetrar, el poder, El Salvador, ha reducido, drásticamente, su nivel, de muertes. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, ¿de qué se quejan? El presidente, Nayib Bukele, siempre, ha hablado, de Singapur, como modelo, de país, que actualmente, es uno, de los países, más seguros, y desarrollados, del mundo, o como modelo, económico, Islandia, de cómo salió, de una crisis, económica, en apenas, 10 años, debido, a la minería, de criptomonedas. Como país, y él lo ha mencionado, deberíamos, de copiar, lo bueno, y eso, es lo que realmente, como salvadoreños, nos merecemos, lo bueno, ya que hemos sufrido, por muchos años, los embates, de la guerra, y la violencia. Si algún día, presidente Bukele, llega a ver este video, espero que pueda copiar, el sistema de salud, y educación, español, que realmente, también, es algo, que algún día, soñaría, con ver, en mi querido país, El Salvador, ya que son, increíbles, en todos sus sentidos. Si me preguntan a mí, si votaré, por la reelección, de Nayib Bukele, mi respuesta, es un rotundo, sí. No porque vote, a una dictadura, sino, a la continuidad, de un gobierno, que en los últimos, 40 años, es, lo mejor, que nos ha, podido pasar. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Estás en el canal, Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe, suscríbete para más contenido, comparte y da click a la campanita. Política y Fe, vista de otra manera. Política y Fe, Gracias.